Es como el domingo en la iglesia que es como... ¡No pasa conmigo! ¡No pasa conmigo! ¡No se tienen que bajar con la playa en la casa de la casa! A ver qué la va a hacer conmigo. O sea, bueno, ya, bueno, ya. Un beso, les entrevistó. ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡No! ¡Andy! ¡Ahhh! 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 No hay más no me voy a cambiar de color Marte y tú no es la corteza de mi ser Peleando con temor muchos males Siempre la tardan cuando más cansado soy Y es cuando tú me miras este año Y son el hombre que regresas a ti Y con noches bien la dignidad de volar Y con noches bien la dignidad de volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!